Acaso no prometimos juntos siempre estar Ignoraba que mi abandono te hacía mal Si la ignorancia es dicha, entonces quiero ser, quiero ser Dichosamente ignorante Pensé que había madurado, estaba equivocado No maduré, ni se despertó en fingir Tenía todo planeado, lo que iba a decir Nudo en la garganta tenías que surgir Yo prometo cantar esa melodía que te hace sonreír Tú prefieres oír De aquella canción que ella vive como pan Realmente no estoy tan lejos Solo unas horas de ahí Pon la atención a este mapa No importa donde yo vaya Son pocos centímetros Entre tú y yo Estamos adheridos separados Me dice solo son centímetros Acércate, 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 acércate Yo prometo cantar esa melodía que te hace sonreír Tú prefieres oír Me dicen exactamente en la garganta Aquella canción la cual no puedo tocar La cual no puedo tocar Yo sé que estoy mal, admite, sin mí no hay más